Música Si usted anda en búsqueda de paseos de un día para disfrutar esta Semana Santa, te contamos que San Ramón tiene entre sus montañas un lugar mágico llamado Capilla Ámbar, en donde se puede encontrar naturaleza y un sitio lleno de mariposas. Se ubica en Piedad del Sur de San Ramón de la Juela, y es una empresa familiar que se localiza en la finca de Edgar Fernández. Bienvenidos a Capilla Ámbar, este es nuestro horario para Semana Santa, sería todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Capilla Ámbar es la única capilla en todo el mundo con un jardín de mariposas interno. Pueden disfrutar de unas 20 especies, unas 500 mariposas, está en medio de uno de los jardines más hermosos de todo Costa Rica. Tenemos senderos, puentes, ríos, una pequeña granjita, proyectos integrales. Esperamos disfruten y los esperamos aquí en Capilla Ámbar. El lugar ofrece senderos, observación de aves y la capilla. Tienen además el servicio de restaurante y no se puede ir sin probar su café. Si usted los va a visitar, le recomendamos llevar ropa fresca, zapatos cómodos, gorra y bloqueador solar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!